de la mañana, en una mañana más que agradable en cuanto a temperatura, 20 grados ya tenemos en la capital, 32 el porcentaje de humedad, vientos del sector sur a 18 kilómetros en la hora, cielo despejado 26, la máxima que esperamos para hoy, por la tarde noche un cielo ligeramente nublado, y para mañana bajaría la máxima de 26, pasaríamos a 23, pero como decíamos tempranito cuando arrancábamos el programa, el fin de semana se va a presentar bastante agradable, vamos a llegar casi a 30 grados. Lo tenemos a nuestro compañero que sin dudas ya le ha pegado el calorcito porque está con remerita a mangas cortas. Juancito Romero, ¿cómo andas señor? Buen día. ¿Cómo estás? Hay un saludo para vos, para el equipo, para la audiencia. Cuando salí tempranito tuve que poner bucito porque hacía fresco, pero después volviendo ya empezó a hacer calor, así que nos encontramos. Me di cuenta de algo, Juan, que nos ponemos, estamos en Composé varios días. Hoy estamos de celeste los dos, venimos de rojo los dos, venimos de negro los dos, viste, no sé. Le estamos pegando a los colores, nos levanta, pero usted es de dejar la ropa el día anterior o en el momento dice voy con esta remera. No, en el momento, soy de buscar en el instante. Todo último momento, no, yo no, yo el día anterior, a veces, a veces digo, bueno, ¿qué me pongo mañana? Esto, esto, para no andar buscando todo a último momento. Pero bueno, tiene información para compartir con nosotros de nuestra universidad. Exactamente, tenemos entrevista porque comenzaron en la UNLAR las quintas jornadas de terapia ocupacional y nos encontramos con la directora de la carrera, quien es la licenciada Karina Romero, a quien le damos la bienvenida a Feedback. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos ustedes y también a la audiencia. Muchas gracias por este espacio muy interesante para nosotros, para poder difundir nuestras jornadas, que continúan, empezaron ayer y hoy continúan, por supuesto, hasta el día viernes. Exactamente, me gustaría, bueno, antes que nada agradecerle a usted por el tiempo que nos está brindando. Coméntenos qué actividades vamos a poder vivir el día de hoy. Bueno, en el día de hoy comenzamos muy tempranito, a las 15 horas, con una charla muy interesante que va a estar a cargo del licenciado Matías Brígido. El licenciado forma parte del equipo técnico de salud mental, la dirección de salud mental, que nos va a hablar sobre el estrés preexámenes. Esto está destinado, obviamente, a los estudiantes de todas las carreras de nuestra universidad. Un poco de charlar qué les pasa a los estudiantes cuando sienten esta angustia, la ansiedad, y cómo manejar estos tiempos que, bueno, que nos acompañan con tanta incertidumbre. También hoy vamos a trabajar diferentes temáticas muy interesantes que vamos a tener también la participación de la licenciada terapista ocupacional, Inés Martínez, quien nos va a contar sobre la integración sensorial en lo que está relacionado a la ocupación en niños, que es un tema muy interesante desde la disciplina y de otras disciplinas también. Está abierto al público en general. Lo bueno de esta jornada es que no solamente pensamos en poder traer temas que sean de interés para los estudiantes, sino también para nuestros docentes, los profesionales graduados, porque también hoy vamos a tener una interesante presentación de audiovisuales de diferentes profesionales que han sido formados en nuestra universidad y que hoy están en diferentes provincias creciendo desde la profesión y dando lo que la universidad, nuestra casa de altos estudios, le ha podido formarnos como para poder distribuir esta formación y llevarla a diferentes lugares y espacios del país. Así que, bueno, hoy vamos a tener ese audiovisual que estamos todos muy expectantes de poder presentar a nuestro, no solamente en lo que hace a lo académico, a lo profesional, sino también en la gestión. Tenemos muchos colegas que están también a cargo de direcciones en la gestión de otras universidades, que eso también nos llena de mucho orgullo de poder contarnos. Así que, bueno, eso es todo lo que vamos a tener hoy. Estamos de las 15 hasta las 21 horas con diferentes tipos de actividades. Extensa jornada, como lo dice usted, y me gusta destacar esto que usted dice, que no solamente está dirigido a los que son los estudiantes, los y las estudiantes de terapia ocupacional, sino que es para el público en general, porque todos los que nos ha tocado rendir algún examen hemos sufrido de este estrés antes de rendir un examen. Así que es bueno que enviar la invitación a todos los y las estudiantes de la universidad. También me interesa consultarle, bueno, cómo fue el inicio de esta jornada, cómo fue la concurrencia, también qué actividades se realizaron para dar inicio a esta jornada. Bueno, ayer empezamos también muy tempranito, con la presencia de nuestra decana, que es terapia ocupacional, y que nos ha acompañado, inclusive con la disertación. Al inicio tuvimos un encuentro muy interesante con los estudiantes de las prácticas profesionales, con sus equipos de docentes, cómo fueron transitando sus prácticas en diferentes espacios, que también reconocemos que nos dan este aporte de poder formar a nuestros estudiantes. Así que fue un momento muy interesante de retroalimentación, incluso con los estudiantes que estaban presentes. Luego también fue una jornada muy intensa, con muy buena convocatoria, en donde también allí se reconoció a los docentes que están jubilados, que han transitado por la formación de muchos de nosotros, y que han participado con mucha, fue un encuentro muy emotivo, que luego también recibimos a los docentes que han, a los familiares, perdón, de los docentes que han fallecido, y que han formado parte de esta carrera. Fue un encuentro muy, muy emotivo, pasamos a un audiovisual, en donde pudimos recordar a muchos de ellos que fueron los docentes, inclusive. También, para cerrar la jornada, se hizo una mesa de investigación, de presentación de avances sobre investigación, en donde tuvimos la posibilidad de poder presentar tres proyectos de investigación, inclusive un multicéntrico, que es justamente de la Universidad de Córdoba, en donde yo formo parte como alumna, en donde me estoy formando en una carrera de posgrado. Así que, bueno, fue bastante interesante, y tuvimos esta jornada, que fue la de ayer, bastante intensa, muy bien organizada por la gente que nos acompaña, que es una comisión de eventos, la coordinadora también de la carrera que me acompaña en esto, y por supuesto el centro de estudiantes, con una excelente participación. Así que, bueno, hoy ya prepararnos para hoy, y contarles que, bueno, mañana también tenemos un día bastante intenso, que es como vender el tercer día o el último día, en donde también vamos a tener la participación de diferentes profesionales, que van a disertar, como por ejemplo, la licenciada Carolina Zapata, que es integrante del Hospital de la Madre y del Niño, también lo va a hacer un quinesiólogo, sobre, ellas nos van a hablar sobre cómo sería la terapia ocupacional, el trabajo de la terapia ocupacional en neonatología, el licenciado en quinesiología les va a contar cómo son estos de los litos del desarrollo del niño, este equipo va a venir a transmitir su trabajo diario, que hace en un hospital público, en donde el terapista ocupacional forma parte de un equipo interdisciplinario, y cómo va a interactuar su intervención para dar una mejor calidad de vida a todos los niños y niñas que forman parte de nuestra provincia y de provincias vecinas. También contarles que estamos muy contentos, porque vamos a recibir la disertación del doctor Romanazio Diego, que es el actual director de la carrera de medicina, que nos va a hablar sobre qué importante es la salud mental en estos tiempos de incertidumbre y cómo poder estar al alcance de estas situaciones y poder dar esto en la vida cotidiana de cada persona, ¿no? Así que, bueno, este espacio también está abierto a la comunidad, así que, bueno, ha sido un poco pensar en todos, no solamente en los estudiantes, como vuelvo a repetir, en los docentes y graduados, sino también en nuestra comunidad, poder hacer una extensión, que justamente hoy vamos a tratar de presentar trabajos de extensión que se realizan desde nuestra universidad cuando salimos a la comunidad. Bueno, se van a presentar tres trabajos de extensión. Así que, bueno, esto lo va a hacer la secretaria de lo que son los proyectos de extensión, la licenciada Alejandra Bustamante. Así que, bueno, tenemos todos estos espacios, estos diferentes escenarios para poder presentar en estos tres días de la jornada. Tres días, como lo dice usted, que tienen muchas actividades, las que usted nos está comentando, muchas actividades. Y quiero rescatar dos cuestiones. La primera, usted nos decía que en el primer día, o sea, el día de ayer, hubo, lo que usted nos decía, una retroalimentación, tanto con el público, pero me quiero centrar en lo que son los estudiantes y consultarle cómo vio usted la participación de los y las estudiantes. Preguntaban mucho, aportaban, comentaban cosas. ¿Cómo lo vio usted a ellos? Bueno, qué buena pregunta. La verdad que ayer me sorprendí muchísimo por los estudiantes que tenemos, ¿no? En nuestra carrera y había estudiantes de odontología, de medicina, porque es poder resaltar la interdisciplina, hasta estar en la formación, que eso creo que es básico, que en eso tenemos que apuntar y centralizar siempre todos estos eventos. Porque hasta hace poco he tenido la posibilidad de ir a Córdoba a un congreso, y la verdad que no tenemos nada de qué envidiar la calidad en la que los estudiantes, porque esta retroalimentación se dio de la siguiente manera. Los propios estudiantes prepararon sus ponencias de sus participaciones en los lugares de práctica para sus pares. Entonces, esto de poder hacer esa retroalimentación desde un para otro, creo que es fundamental, porque ayer se animan a preguntar, se animan a responder, a debatir, a interactuar. La verdad que fue muy exquisito, y me siento muy orgullosa de los trabajos que han presentado, y vuelvo a repetir, estamos a la altura y al alcance de poder presentar esas ponencias en cualquier congreso a nivel nacional, porque fueron realmente exquisitos en cuanto a la productividad, a la retroalimentación, a los científicos, a poder dar un trabajo, a presentar un trabajo con un fundamento desde un marco teórico, decir, bueno, apliqué esta actividad a este paciente porque necesitaba esta, tenía esta limitación. Desde este modelo me ubiqué, o sea, eso realmente es impecable, muy valorable, sobre todo felicitar a las docentes de los equipos de cátedra que han formado a sus estudiantes, ¿no? Así que bueno, la verdad que una convocatoria hermosa, en el centro de estudiantes, hoy tienen una mateada, ellos se van a reunir para poder debatir esto, qué tipo de docente quiero, por ejemplo, qué tipo de estudiante soy, cuáles son mis derechos, cuáles también son mis obligaciones, y esto que ellos planteaban, ¿no? poder pensar qué tipo de plan de estudio quiero para cuando, si existe la posibilidad de poder modificar o hacer un ajuste, una adaptación al plan de estudio, bueno, ¿qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender? O sea, creo que eso es muy, muy interesante, que el alumno sea autogestor, que pueda empezar a pensar en lo que quiere, en lo que necesita, creo que esto le da mucho valor a esto que son sus derechos, pero desde este fundamento, vuelvo a repetir, ¿cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones? Así que bueno, interesante. A nosotros nos pareció bastante interesante. Exactamente, como usted lo dice, que el estudiante pueda participar, tenga un centro de estudiantes que lo acompañe, lo cual es muy importante, porque uno cuando ingresa a una carrera por ahí se encuentra solo, lo cual, bueno, no es este caso, porque lo que usted nos comenta, hubo mucha participación, tanto en las jornadas, y bueno, que un centro de estudiantes esté en la organización, y como usted lo dice, le dé la oportunidad a los y las estudiantes de participar y poder comentar en estas actividades, es muy importante. Le damos las gracias por pasarse por nuestro multimedia, por comentarnos sobre estas jornadas, y bueno, desde parte de toda la radio y de todo el equipo, deseamos que puedan terminar estas jornadas de la mejor manera. Bueno, muchas gracias por este espacio. Creo que es muy importante poder difundir lo que la universidad en este momento está trabajando, está mostrando, está haciendo, está produciendo, está gestando, y estas son las oportunidades, estos son los espacios o los escenarios para poder transmitir lo que se hace de la puerta adentro de nuestra universidad, pero que también en la investigación, en la extensión, en el trabajo diario, se puede lograr. Así que les agradezco mucho por la invitación a este momento y poder difundir las jornadas de nuestra carrera. Muchas gracias. Gracias a usted, que tenga muy buen día. Igualmente. Perfecto, ahí escuchábamos a la licenciada Karina Romer, quien es la directora de carrera de terapia ocupacional, que nos comentaba, bueno, que... Es un repaso, ¿no?, de cómo comenzaron las jornadas, la amplia participación a esta convocatoria, las actividades que continúan este jueves y que van a finalizar mañana viernes. Juancito, me parece muy importante que reiteremos el horario donde se realiza la actividad. Esto también que decías vos en parte de la entrevista, no es únicamente actividades que van dirigidas a estudiantes de terapia ocupacional, sino de toda la Universidad Nacional de La Rioja. Quienes quieran formar parte, bueno, pueden hacerlo. Hoy, bastante extensa, ¿no? ¿A las 15 horas arranca? Exactamente, arranca a las 15 horas. De 15 a 16 tenemos la primera charla. Luego tenemos charlas de 16 y 10 a 16 y 20. Bien. Y para finalizar ya tenemos charlas, bueno, el final es a las 21 horas. Así que tenemos un extenso cronograma. Igual vamos a... En el anfiteatro, 17 de octubre, ¿no? Da inicio esto a las 16 horas, como decíamos. 15, 15. A las 15 horas. Exactamente. Vamos a dejar colgado lo que es el PDF que tiene todos los horarios con quienes van a estar dando las charlas para que los que quieran participar puedan leer exactamente cada actividad en cada horario. Así que en un ratito más en nuestro multimedia va a estar subida la entrevista que tuvimos con la licenciada. Perfecto. Igual que también a través de nuestras redes sociales, Multimedio Unlar, allí vamos colgando toda la información. Gracias, Juan. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Será hasta mañana. Hasta mañana, entonces. Bueno, ahí está. Nosotros llegando al final de este programa. Me quedan dos cositas para comentarles. ¿Qué? Rápido, que me parece interesante. Y tiene que ver con este jueves, ¿sí? 28 de septiembre. Lo dijimos tempranito cuando arrancamos el programa. El programa Mujer.